¡Suscríbete al canal! Con ustedes, Tita No hay que dar por el pito más de lo que vale Madre, él es Luis Andrini Una intérprete única Ese hombre se casa conmigo, lo sé ¿Viste la cara de Gardel? No le gustó un carajo como cambio ¡No tenés piedad! Cerrá ahora ese divorcio de mierda ¿Y casaste conmigo? Salud compañera A mí nadie me ha dicho que yo esté prohibida No, dígale al señor director que muchas gracias y que se vaya al carajo ¡Mijadín! ¡Cállame a mí, lo carajo! Se dice de mí Se dice que soy Soy fiera que me camino a lo más lejos Que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón Que parezco le guisabo, mi nariz es puntiaguda La vidura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui La señorita Tita Merelo No dirán que me engrupí porque modesta siempre fui Yo soy así ¡Gracias!